Mi nombre es Caroline Estrada Guzmán. Soy licenciada en electrónica y telecomunicaciones. Cuento con un diplomado en tecnologías en redes de nueva generación. Además, cuento con estudios complementarios como el idioma Aymara en un nivel básico, el idioma inglés en un nivel intermedio y ofimática en un nivel avanzado. Por otra parte, cuento con cursos y talleres que complementan mi formación y mi desempeño en cuanto al manejo de las TICs. En mis habilidades y competencias, destaco por mi organización, eficiencia, adaptabilidad al cambio y trabajo en equipo y bajo presión. Soy docente de la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad de Aquino desde la gestión 2018, desempeñándome como docente en diferentes materias, abarcando diferentes áreas de formación. Cuento con experiencia laboral en el área pública tanto como en el área privada. A lo largo de mi carrera, he desarrollado experiencia operativa, logística, de ejecución, de monitoreo, administrativa, de capacitación, de evaluación y también del uso de las tecnologías y comunicación. Mi correo institucional es cestrada.udavol.edu.gov a través del cual se pueden comunicar conmigo para cualquier consulta. Muchas gracias y Dios les bendiga.